Hola chicas, bienvenidas unas semanas a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas las que me veis todas las semanas, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo, pues ya os dije, os comenté en otro vídeo os metí ahí una coletilla de cómo me hacía yo la mascarilla para tener el pelo suave, suave y pues eso y menos castigado, menos dañado, menos reseco, ahora después del verano, las puntas cerraditas pues eso, darle mucha suavidad y mucho brillo a tu pelo, pues os dije un truquito de una mascarilla y fuisteis muchas las que me preguntasteis pues eso, que cómo se hacía, que cómo no, que para no estar comentario por comentario respondiendo, digo, me voy a sentar y les voy a hacer un vídeo específico de cómo me lo hago yo para que así lo vean, que por mucho que lo escribas, viéndolo es como te enteras así que este vídeo va a tratar de eso, os voy a enseñar exactamente cómo me hago, cómo me aplico la mascarilla vais a ver todo el paso a paso, cómo me lo seco hasta tener este resultado así que si no te quieres perder esta super mascarilla y ver cómo se hace, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo bueno chicas, contaros lo primero, que os di dos opciones de gel de aloe vera de Mercadona digo de Mercadona porque es donde yo compro, pero en los herbolarios, en otros supermercados donde vosotras compréis, este es mucho mejor que el otro, el otro me dijisteis vosotras mismas que es alcohol puro que eso no sirve para nada, así que yo hago caso, de todas formas yo había comprado este de aquí sale en torno a los 6 euros, sale un poco más carito, pero es gel aloe vera puro de Canarias y es de cultivo ecológico, sin conservantes, sin perfume y 0% de agua añadida es decir, es 100% pues aloe vera y el aceite de coco, que es el tarrito, pues eso que se utiliza para cocinar y para todo también sale en 4.95, rondando también los 5 euros es decir, que por 10 euros tenéis las dos cositas y os voy a dejar con el clip de hacer la mezclita pero deciros que es 50-50, no hay que hacerle otra cosa ahora en verano el aceite de coco está líquido, que lo veréis en la mezcla como lo he hecho y lo muevo, se queda, pues eso es líquido, pero en invierno es una pasta durita se pone durita, blanca, pues lo metéis un tiempito en el microondas para que se ponga líquida y hacéis vuestra mezcla lo movéis y siempre aplicar en la cabeza, no porque te puede dar grasa yo me cojo por aquí, donde tiene más o menos el corte de la oreja y todo, 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 no de media punta, yo cojo más ribita lo que es la cabeza no, pero el resto de coleta enterito lo embadurno bastante, bastante, bastante me lo aplico con el cepillito como si fuese un tinte mechón por mechón, teniendo pues eso que se meta en cada pelito que no se quede superficial y no llegue a todos lados y me lo dejo lo máximo que pueda, dos, tres, cuatro horas, toda la noche durmiendo lo máximo que pueda y luego te lo lavas normal y corriente, que ahora lo veréis te lo lavas normal y corriente con tu champú, con tu mascarilla, con tu desenredante con lo que tú utilices, normal y corriente y luego lo enjuaga y lo peina pues normal así que os dejo con el vídeo y para que veáis paso a paso como lo hago yo cogemos el aceite de coco vale 4,50 para las que dije casi 4 euros otra me dijisteis que valía 5 pues justo, justo vale 4,50 ahora mismo está liquidito porque estamos en verano a unos 35-40 grados entonces está líquido en invierno se pone una pasta dura, dura, dura blanca que si queréis ponerla líquida tenéis que meterla un rato en el microondas o al baño María entonces le echamos así a ojo pues la cantidad que más o menos creéis que vais a utilizar de medio a punta yo le voy a echar así y ahora le voy a echar el aloe vera y ahora la cantidad le voy a echar de este aloe vera en gel pues una cantidad similar a la que hemos echado de aceite de coco como el aceite se va yendo a un lado pues ya tenemos más o menos mitad y mitad es un poco a ojo, tampoco tiene que ser exacto, exacto, exacto y ahora ya con el cepillito pues mezclamos y hacemos, se va a poner un poquito blanco al mezclar hacemos la mezcla si queréis lo podéis hacer ya en la mezcla echar los dos botes, lo que es la cantidad exacta mitad por mitad y dejarlo en un botecito ya hecha la mezcla y aplicar cada vez que queráis o cada vez que vayáis a haceros la mascarilla hacerlo en el momento, como vosotros prefiráis yo la voy a hacer en el momento pero tengo un botecito que se me ha quedado vacío y voy a tenerla hecha a la mezcla para cada vez que me quiera echar solamente sea coger el bote y echármelo y no tenés que hacer la mezcla cada vez y ahora ya estoy aquí enfrente del espejo lo tengo desenredado, lo tengo súper sucio anda, sí, que inventas mucho, toma eso no se pone ahí que lo pierdes y tengo el pelo súper desenredado pero súper sucio también entonces yo me lo echo de media punta lo que es no tocar la cabeza pero toda, 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 toda la coleta me lo embadurno bien ahora me hago mi moñete y esta tarde me lo hago el pelo así que pues eso me lo dejo por lo menos un par de horitas o tres ya me he hecho mi robetito y ahora ya pues lo voy a aguantar lo máximo que pueda son las cerca de la una de la tarde a ver exactamente son las una menos diez y yo creo que me voy a lavar el pelo ya después de comer o sea que me lo voy a me lo voy a tener por lo menos tres horitas ¿vale? ya lo que vosotras podáis que os lo echáis por la noche y aguantáis toda la noche pues bien os liáis un papel film transparente para no ensuciar la almohada y poco más así que luego veis el resultado ya me voy a lavar el pelo son las cinco y media se me ha ido un poco el tiempo pero es que me he puesto a editar un vídeo y ahora es cuando ya me lo voy a no se ha llegado a secar del todo pero está ahí como pegajoso como podéis comprobar y me lo voy a lavar normal como te lo lavarías de habitual o sea normal y corriente así que voy a estar haciendo eso me lo voy a lavar y ahora ya secármelo normal y veremos a ver el brillo la suavidad lo tengo fatal fatal fatalísimo del verano de la playa de la piscina reseco fatal 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 o sea nunca lo he tenido tan mal así que me lo voy a lavar y a ver que si hace algún efecto la mascarilla se me estaba olvidando grabar y bueno me lo he dejado sacar un poco al aire y el último me he hecho así un poco y lo tengo medio ya un medillo casi seco pero estoy cogiendo un mechoncito así poco a poco y me lo estoy haciendo con el secador y pues ahora veréis que tal queda voy a terminar de secármelo y ahora vemos el resultado que tal vez más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me hace falta hártelo una vez al mes y verás cómo lo notas y ya está, que así es como yo lo hago. Que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que si no estás suscrita te invito a que lo hagas, que es el botoncito rojo que hay justo por aquí, que me dejes un like si te ha gustado, en comentarios si cualquier duda o cualquier cosita se os ha quedado, pues ponérmela por abajito, que yo siempre os leo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!